¿Qué es la baja de los precios de los commodities y la baja de la demanda de China? En Bessiz se dan dos fenómenos al mismo tiempo. Una fuerte caída económica en razón de la baja de los precios de los commodities y la baja de la demanda de China, que ha producido por segundo año consecutivo una baja de más del 3% del Producto Bruto, que es enorme. Es una baja enorme, con lo cual el humor económico brasileño está mal. En ese marco se reelige a Dilma Rousseff, que es una manifestación del populismo en Brasil. Y el populismo en América del Sur está terminando. Está en crisis en Venezuela, está en crisis en Bolivia, estuvo en crisis con los Kirchner aquí, que perdieron, y también está en crisis en Ecuador. De manera que el populismo está terminando. Y Dilma Rousseff es la última gran populista que queda, porque no cuento a Maduro, Maduro no existe. Y entonces hay una crisis política y una crisis económica al mismo tiempo, lo cual es muy difícil de sobrellevar para cualquier país. Pero Brasil tiene una enorme cultura política y estoy seguro de que va a sobrevivir a este asunto. Lula está siendo objeto de una investigación judicial. La investigación judicial, la corrupción es corrupción siempre, pero investigarlo por un departamento de 240 metros cuadrados parece una broma. Cuando el lavallato, el lavado rápido, en Brasil, la corrupción en Petrobras se calculó que fue 2.000 millones de dólares. Y Lula ha reaccionado como el experimentado político que es. Dice, esto no es una investigación judicial, esto es un golpe para impedirme de ser candidato en la próxima elección. O sea, trata de convertir el tema en un asunto político y no en un asunto judicial. Así que veremos cómo se desarrolla esta pulsiada. Si el juez no tiene buenas pruebas y no es concluyente en esta investigación, bueno, va a ganar Lula. En Brasil han ocurrido cosas que en la Argentina son impensables. Primero hubo un presidente, que usted recordará, color de melo, que fue destituido por corrupción. Después la justicia lo encontró inocente, pero lo destituyeron por corrupción. En Brasil, los tres principales empresas privadas más grandes de Brasil, los presidentes, están presos hace meses por corrupción. Acá en la Argentina es impensable. En la Argentina es moneda corriente, escuchá, que dice, aquí nadie va preso. Bueno, en Brasil hay tres presos importantísimos. El hombre fuerte de Lula está preso hace más de un año. Bueno, y ahora se acercan a Lula. Hay numerosos diputados, senadores y funcionarios que están presos. En gran parte por un mecanismo que la Argentina todavía no tiene, que es el arrepentido. Mientras no se tenga la figura del arrepentido es muy difícil avanzar. Fíjese lo que pasó con la AFA en la Argentina. Era un nido de corrupción que todo el mundo sabía. Y la justicia argentina no pudo hacer nada. Vino la justicia norteamericana con el sistema del arrepentido y limpió la AFA en 40 días. Ahora se va a votar probablemente una ley de arrepentido en la Argentina. Eso puede ser muy útil. Como un ejemplo. Como un ejemplo a seguir. Y eso va a ayudar muchísimo a la limpieza ética de la clase política y empresaria argentina. Que está muy corrompida. ¡Gracias! Gracias por ver el video.